Son bonitos los chanchos, pero... A 40 dólares. Y es que esos animales son caros, va a robar. Porque no tienen ni mezcla. Pero esos se venden al destete, hija. Cuando ya no maman. Pero ya tienen un mes, 15 días. Sí, porque ahorita... ¿Y los entregas cuánto ya no maman? Los entregas de tres meses. Ya, pues de mes, 15 días. Porque no va a querer que en la chancha le ponga bien pechita. Y los que le tenía el hermano de Benja ya los vendieron. Se lo llevó una mujer para allá. Y ya le salieron los papeles a la isla, ven.